bueno chavales pues se me ha ocurrido un experimento lo hemos conectado a la tableta por otg y qué pasará cuando encienda la tableta pon pausa y coméntalo arderá la tablet se fastidiará la batería o se quemarán las bombillas qué pasará nada voy a encender la tableta y lo vamos a ver en directo pues qué va a pasar que brillan ahí lo estáis viendo está arrancando el sistema la tableta y bueno hemos adaptado el formato pilas que es un coñazo a una tableta también se puede enchufar por usb como tengo estas otras aquí a la pared con un cargador de móvil bien como tengo la decoración de mi habitación es tremendo ahí se pueden ver dos guirnaldas led no tiene trampa y cartón ahora están viendo funcionando con mi tableta raro que suene yo creo que lo vean a que no diga que trampa funcionando pues eso con la tableta pero como yo soy inconformista por naturaleza vamos a probarlo con el teléfono móvil así que nada voy a encender mi teléfono voy a conectar mi galasia 10 por otg a nuestras bombillas de navidad como ven es un otg normal de los chinos conectado por el puerto usb a nuestro guirnaldas no nada vamos a conectarlo vuelvan a comentar conseguir encenderlo o no vamos a verlo voy a darle de aumento nada esperamos samsung galaxy a 10 a ver qué pasa el aumento en el incendio de otg es cosa de esperar las encenderá no las encenderá comenten ahí lo tienen funcionando con el teléfono móvil que tampoco hay trampa ni cartón vamos a coger nuestro smartphone y no vamos a mover por casa no hay ninguna power van ni ningún cable para los paranoicos voy a bajarme esto para que no vean que llevo ningún cable de ningún tipo y son las luces chavales funcionando con un teléfono móvil pues nada nos vemos en el siguiente vídeo adentro vídeo que os estaba tomando el pelo tal estáis y voy a enseñaros a hacer una bombilla led como estas que tengo yo aquí he enseñado los vídeos anteriores observen y bueno es para estas navidades voy a acercarme para que entiendan el concepto y bueno pues esta es la guirnalda que tengo yo es un encargo por una amiga que se llama carmen y por un amigo que se llama dani y bueno les voy a hacer yo pues este detalle navideño con dos guirnaldas que tenía una del año pasado que es de luz fija led que es la que tenemos aquí que está brillando con un cajetín de pilas que estáis viendo aquí y luego otra que hemos comprado porque nos han dicho que quiere que sea de dos colores y para la otra pues estas se venden en los bazares son esta son dos euros vienen led multicolor bueno el color lo eligen van con pilas bueno esta es la caja de las mías que bueno ya están hechas entonces no sé por qué la sigo teniendo pero bueno la he utilizado para guardar las siliconas vamos a necesitar silicona es importante tener una silicona para poder hacerlo una vela o pistola termofusible si no tienen la pistola termofusible no es necesario un cable usb de los típicos de mold que ya no carga o de un cable que ya es viejo este es usb que funciona pero bueno es un usb de los antiguos como estáis viendo y bueno vamos a proceder a hacerlo todo ya pone este arbolito aquí y bueno vamos a ver cómo vamos a empezar vamos a necesitar como dije tijeras una tapa de la leche o de o de un agua mineral que es para hacer la caja de conexiones vamos a necesitar silicona caliente ya sea por pistola o la pueden calentar a la vela como voy a hacer yo voy a sacar dos para tener silicona a mano vamos a necesitar evidentemente nuestras guirnaldas en este caso pues bueno esta es la que enseñe el vídeo anterior que van con pilas estas si son cargables pero bueno las queremos usb porque a ellos les ha gustado usb pues nada las pilas las retiramos y vamos a sacar del cajetín las otras que están a estrenar así que nada voy a extraer las de la caja estas están como ven así se las venden nuevas están a dos euros y bueno pues vienen sin el cajetín suelto así que bueno vamos a desenredarlo esto es un poco laborioso porque la verdad es que vienen muchos un hilo muy largo depende de lo que compren estas de tres es de las cortas y aún así miren hay otras que pues son todavía mucho más largas las que son de cuatro pilas y bueno por qué queremos hacer esto uno las son las únicas bombillas que van a ser usb para poder utilizar tanto con un ordenador con un power bank si lo sacamos a la calle así que la función portátil no la perdería si tenemos una power bank que bueno se puede conseguir en los chinos muy barato y también a corriente eléctrica es mucho más económico y nos vamos a ahorrar mucho dinero señores que comprando unas bombillas tipo led de la tecnología de pilas porque se gasta más y pues estas pilas a las dos o tres horas ya pues se gastan entonces bueno vamos a también a conseguir al hacer esto ahorrar mucho dinero como dije las que son de enchufar la fuente casi siempre se daña ya dije en el otro vídeo y luego pues con mucho la podemos usar un año o dos años y luego se fastidia y esto no así que bueno lo primero es cortar la caja esta caja no la vamos a tirar podemos utilizarla por otro proyecto electrónica que está muy bien tiene como ven un cajetín de pilas un interruptor y algunas trae una resistencia así que bueno esto no lo voten porque la pueden guardar para otros proyectos para un coche radio control o para algo de domótica bueno vamos a quitar las etiquetas que esto ya si lo podemos tirar ya no va a tener ninguna utilidad vamos a ir desenredando vamos a hacer lo mismo con el cajetín de la otra como ven este esta otra guirnalda que es una de led blanco que estas luz fija esta si tiene ahí una resistencia como estáis viendo y bueno pues lo ideal sería que extrajeran esto con la resistencia incluida aunque no es necesario al cien por cien pero si es recomendable porque bueno esa resistencia los led blanco no al no tener ese pequeño chip dentro aquí sí que habría que deshacer lo que es el cajetín para poder sacar sana la resistencia así que yo con cuidado esto sería mejor que hiciera con cautín yo aquí no lo tengo es retirar esta silicona que tiene aquí ahora sí ya podemos pues continuar abriéndolo voy a retirar este muelle voy a tirar de la silicona a ver si la conseguimos despegar voy a tratar de removerla con las tijeras vamos dándole la silicona la silicona irá cayendo también se puede ayudar del velón o de la pistola para calentarlo pero con cuidado de no dañar la resistencia porque es delicada y aquí hay un nudo de cable que es el que vamos a tratar de extraer sin dañar la resistencia si la resistencia funciona igual pero para que quede más duradera no le vendría mal quedar con la resistencia puesta yo solo se lo digo así que bueno aquí viene un pequeño lío de cable pero vamos a extraer vamos a remover el muelle para poder sacarlo de ahí y vamos a extraer un cable vamos a quitar el resto de silicona que queda en la carcasa no es cosa sencilla es ir dándole con paciencia y bueno aquí hemos sacado la resistencia sana como estáis viendo esto ya lo podemos botar o utilizarlo para otro proyecto al proyecto de un cargador de pilas poniendo aquí un módulo de carga pueden usarlo para eso y bueno lo siguiente que vamos a hacer en este caso yo no voy a usar el estañador aunque sería lo más ideal usar el estañador lo que yo voy a hacer directamente va a ser buscar nuestro cable que vamos a utilizar como fuente para poder hacer funcionar lo que viene siendo la guirnalda bueno pues nada se lo voy a cortar aquí esto este ferro magnético se lo pueden dejar no le hace daño cortamos el cabezal vamos a intentar sacar la cubierta con cuidado y bueno ahí van a salir cuatro cables casi seguro porque depende del cable suelen salir cuatro como dije cuatro aquí los están viendo y de estos cuatro bueno en este caso tres porque uno me parece que me pasé cortando yo voy a quitarle esto porque si no hay quien trabaje esto ya lo podremos yo en mi caso lo voy a usar para hacer luego un transformador toroide con un ladrón de julio acá ya enseñaré cómo se saca de ahí a la ferro magnética la ferrite y bueno pues vamos a intentar ahora salió bien estáis viendo que va a tener cuatro hilos lo que nos interesan a nosotros son estos dos el rojito y el negrito así que los demás y este pellejo que tiene fuera vamos a coger las tijeras y lo vamos a cortar porque eso ya no nos vale así que con cuidado de no dañar los otros cables solo nos vamos a quedar con este y con este otro ok lo siguiente vamos a coger vamos a con ayuda de la vela porque es mejor que eso no lo corten con con otro lado porque lo van a dañar que no lo corten utilizando otras cosas es mejor que lo hagan con un velón o con un mechero vamos a intentar como ven se va tostando el hilo y luego pues simplemente tiran del ala pelado perfecto vamos a hacer lo mismo ya tenemos nuestro puerto usb lo estáis viendo con nuestro alimentador esto va a ser lo que vamos a utilizar junto con la fuente yo en mi caso voy a coger una fuente bueno yo fuente de momento no se la voy a dar porque fuente tiene ellos en casa de los teléfonos móviles en celulares pero se les voy a enseñar la fuente que tengo yo aquí en la casa que es un cargador de teléfono móvil que ya tiene muchos años eran unos teléfonos antiguos lo compré hace muchísimo y bueno pues para esto me sobra aquí tiene el puerto usb sería enganchar en el puerto y a la pared o directamente pues a una power bank pero bueno ahora primero vamos a ver la polaridad para eso necesitamos corriente así que vamos a necesitar la fuente por eso la he traído vamos a enchufar la fuente o a un puerto usb de una computadora o por el contrario a la corriente que es lo que estoy haciendo yo estoy enchufando el cargador y nada una vez que está conectado vamos a seguir con el proceso cuidado que los hilos no se toquen porque pueden dañar el cargador vamos a seguir con lo siguiente que es como dije identificar la guirnalda aquí tenemos que quemar también el plástico que tenemos de sobra así que voy a tratar de quemarlo esto no lo vuelan porque huele re mal ya se lo digo y van a extraer el hilo de manera rápida de un tirón lo van a sacar como están viendo aquí van a repetirlo fallo mío que apague sin caer la vela he tenido que poner pausa y venir otra vez y bueno pues es mejor que lo hagan con vela y no la soplen por favor porque si no esto no lo hagan con mechero por el comechero van a gastar pues mucho más gas o se va a gastar su clipper o su cipo y bueno pues vamos a probar ahora con la alimentación enchufada cuál es la polaridad correcta para cruzar estos dos cables si está bien puesta pues debería de brillar la guirnalda lo que los diodos se conectan sólo de una polaridad así que si la ponen mal simplemente no va a brillar ahí lo están viendo es la polaridad correcta ok así que ya vamos a juntar estos dos lo aumentamos con estos dos lo vamos a cruzar por abajo si tienen lo que viene siendo un cautín sería mejor ahora que le pongan por encima una marquita con cautín pero yo en este momento el estaño que tengo pues no es muy bueno y pues el cautín lo tenía pero se me ha quemado así que hasta que no compre otro estoy sin cautín y por eso pues tengo que hacer los proyectos como los estoy haciendo ok nada hacemos lo mismo con este otro o no se ha prendido porque ya están en contacto los dos hilos muy importante que los dos hilos no se cortocircuiten porque si no se puede dañar la fuente tenemos la fuente como se ha puesto en color rojo que está indicando pues que está suministrándole carga a nuestro circuito lo siguiente que vamos a hacer con cuidado de que estos dos polos no se toquen voy a poner aquí este altavocito para que no se mueva y bueno vamos a irnos con otra guirnaldita que aquí teníamos y hay que conectarla en paralelo y es muy importante que sean paralelo porque de lo contrario no va a tener voltaje y tenemos el peligro de dañar o estropear gravemente lo que es el la fuente porque no está preparada para más voltaje ok bueno parece que aquí la vela se me está quejando voy a tener que derramar un poquito de cera para que vuelva a dar más llama ya lo he hecho y bueno vamos a quitar la cubierta del cable y ahora vamos a volver a hacer lo mismo ok pongo el altavocito para aquí voy a probar a conectar la puntita de la resistencia y los cables para identificar cuál es la conexión correcta vamos a poner aquí la guirnalda la otra guirnaldita vamos a poner esos doblecitos de referencia y bueno ese no es el voltaje correcto o sea no es la polaridad la polaridad correcta porque no brilla a ver con la otra resistencia para aquí y ahí lo tenemos como si destella vale ahora que ya sabemos las polaridades nuevamente vamos a hacer la unión como dije después de la unión sería bueno que le que les dañarán pero bueno yo lastimosamente pues no tengo cautín para poder hacerlo y bueno en este tema de la resistencia es más delicado porque tengo poco hilo para trabajar por lo que estoy viendo así que tendré que arreglar y rezar porque no se suelta el cable así que bueno muy bien ya está toda la guirnalda brillando voy a sujetar el teléfono para que la vean ahora voy a pasar al siguiente paso yo le voy a colocar pausa porque este proceso es un poco delicado y voy a primero a estañar o sea estañar a encolar la resistencia para que no se dañe que es lo más delicado que hay ahora y eso pues simplemente va a ser cubrirla con cera o con en este caso vamos a utilizar silicón caliente y bueno pues si esta parte que es muy delicada luego ya vuelvo con ustedes solamente cubrirlo de la misma manera que voy a cubrir el resto ok a ver para que lo vean porque luego seguro que me van a aburrir los comentarios es calentar la silicona y luego pues ir untándola sobre las uniones ok de un lado y del otro pero voy a ponerle pausa porque esto es delicado y bueno hecho esta parte vamos a crear el tapón como este tapón tiene pues estas tapitas estas cositas aquí que bueno no es que le haga venga muy bien depende como podemos usar también para colocar la resistencia pero nos está quitando un poco de espacio así que yo en mi caso voy a doblarlos un poco hacia adentro y hacia afuera después para poder colocar el circuito también nos puede servir para colocar la resistencia en el medio y protegerla si es que el nuestro tiene resistencia si no viene con resistencia es que no la necesita aunque bueno los guirnaldas que vienen con un led fijo normalmente si necesitan la resistencia no pasa nada si no se la ponemos pero los diodos puede que si se vean algo afectados en la vida útil así que yo recomiendo ponerla para que el este invento sea duradero en mi caso en mi caso como veo me está hace un poco difícil porque éstas el solapita me están dificultando la cosa que voy a tratar de abrirlas así como estáis viendo y ahora vamos a ir otro paso que va a ser pues acomodar esto aquí el circuito habría que acomodarlo en la tapita pero primero vamos a coger algo que esté caliente por ejemplo las tijeras o un estornillador y vamos a tratar de fundir o cortar un trocito para por un lado y por el otro para poder poner lo que es la caja de conexiones no así que yo en mi caso lo voy a hacer cortando lo pueden hacer también con calor o con el cautín voy a poner pausa observen yo he utilizado un estornillador que se ha pasado de vueltas entonces bueno lo he calentado y me ha servido para hacer el corte ahora doblar la solapita hacia abajo si quieren la pueden quitar aunque bueno lo que pueden hacer recortarlo un poquitito con las tijeras y le va a servir también para su por sujetar el cable y protegerlo de doblarse ahí lo están viendo cómo queda en mi caso pues lo corte bastante que van a hacer lo mismo en el otro lado bueno una vez hecha la conexión vamos a tratar de colocarla dentro de la cajita o el pequeño cuadro que hemos hecho no sé si aquí se está viendo porque no es fácil grabar y tal a la vez bueno aquí vemos el cuadrito no es un otro pequeño cuadro de luz donde hay que ingresar silicón caliente para proteger la conexión tiene que estar los cables dentro y no puede sobresalir ningún circuito a ver son cinco voltios no va a pasar nada pero es que esto va a agarrar fuerte el cable va a impedir que se suelte y así nuestro aparato va a ser mucho más duradero usen mejor este tipo de tapones porque en caso de un golpe la guirnalda va a protegerla y va a durarnos todavía mucho más el hilo calentamos el silicón caliente en la vela vamos a esperar a que prenda fuego dentro ahí lo tenemos vamos a dejar que gote dentro para que empiece a soltar la conexión cuidado porque quema muchísimo con cuidado de que no se salgan los cables del sitio porque tienden a escaparse vamos a ayudarnos con esto para que se queden ahí dentro y podemos estar en la silicona las primeras pegadas va a ser complicado porque a mí se me está revolviendo esto demasiado por eso es mejor que usen tapones un poco más grandes aunque bueno para estos amigos que les gusta lo minimalista pues lo voy a tener que hacer así pero sería recomendable una caja de conexión más grande para que no vaya a dar problemas una vez que le vayan pegando dentro es solamente rellenar lo que queda y ya pues queda la soldadura dentro ya no tiene por qué soltarse y bueno yo voy a poner pausa y vamos a vernos después cuando ya esté la soldadura hecha y toque sumergir el circuito en agua para proteger y endurecer rápido la silicona bueno como estáis viendo estoy apretando sobre la patita las diferentes patitas que tiene esto para que apriete la conexión y evite que se mueva ante tirones o algún movimiento mecánico que pueda estresar el cable lo siguiente que hacer es rellenar alrededor para darle una resistencia extra ¡buah! que guapo me ha quedado bueno yo lo hace apagado porque si no me destellaba y bueno pues ahí está completamente cerrado igual que se hace de la misma manera de los goti goti de cera así que nada ahora solamente esperar voy a bajar un segundo no me deja bajar la herramienta porque me han llamado mientras tenía el móvil en pausa y bueno voy a dejar que segue un poco y voy a meterle un vaso de agua para que termine de endurecer ya quede todo full a ver un segundo que me están llamando el otro teléfono bueno chavales pues voy a probar nuevamente porque hay que revisarlo de vez en cuando a ver y si están funcionando las luces las de colores sí y las blancas también está todo ok así que bueno voy a esperar otro poco más de endurecimiento y vamos a pasar con el agua ya no voy a hacer ningún corto mientras endurece y vengo ahora con ustedes bueno ahora hay que apagar ya la vela muy importante que no se os olvide y bueno ya está parado voy a por un vaso para llenarlo de agua fría tiene que estar fría y bueno chicos ya estoy vamos a soplar un poco antes de meterla para asegurarnos que está todo duro le vamos a echar unas gotitas de agua encima para que endurezca la capa superficial hasta que quede cubierto la cajita de conexiones no se preocupen por cortos porque ya dije que está desenchufado y que está todo bien sellado y ahora por último vamos a sumergir la unión entera en agua fría y lo vamos a dejar pues el tiempo que quieran pero con 5 minutos es más que suficiente voy a poner el altavocito este es un altavoz que por lo que oye vale para todo para que me aguante esto y nada en 5 minutos vuelvo con ustedes bueno chavales pues ya han pasado 5 minutos vamos a quitar nuestro señor altavoz cuidado no se les caiga dentro porque se puede estropear y nada vamos a sacarlo y pues ha quedado perfecto lo único ahora pues quitar lo feote que queda alrededor así con la mano y bueno una caja de contactos como la de un electricista pequeñina y de ahí salen por los dos lados por un lado sale la del USB de alimentación que ya está por otro lado para una guirnalda para poner para un lado de la habitación y para el otro bueno como chiste tiene esta otra etiqueta que todavía no la hemos quitado si quieren se la quitan pero bueno con lo de que pone CE así como que vale más la cosa así que bueno vamos ya anda se nos ha pegado un lezal destornillador lo soltamos y bueno ya tenemos la guirnalda completa vamos a desenliarla y vamos a probarla pues bueno chavales ya las hemos enchufado aquí tenemos la guirnalda y bueno lo que queda es bueno limpiar un poco de hilo de este que va soltando y como veis en este caso está más reforzado está más protegido el cable porque están estos dos juntos cosa que no hice en estas otras y bueno por un lado luces blancas y por el otro lado luces de colores unas son fijas y otras van cambiando ya solas a su ritmo voy a quitar una etiqueta porque queda feo y ahora sí se puede decir que hemos sacado esta pequeñita pues bueno como pone el CE la voy a dejar y no molesta la mía pues como es para mí pues no las he puesto directamente como veis esto es un alargador USB esta es mi guirnalda para que no vean que no hay trampa ninguna y de hecho está pastelado y he enchufado para aquí para esta nueva guirnalda que ahora ya funciona con 5 voltios podemos enchufar por USB voy a soltarla quito el cabezal y a hacer algo que bueno pues por hacer el chorras voy a coger por ejemplo pues nada mi ordenador portátil que aquí está he traído el cable de allí porque está funcionando con batería está funcionando con corriente voy a funcionar también con batería enchufarlo al puerto USB del ordenador y bueno no brillan porque de momento el ordenador está parado observen que quiero que lo vean lo que va a pasar cuando yo le pulse el botón de encendido va a brillar todo de golpe ok ahí lo tenéis lo vais a enchufar al portátil o a una torre o un cargador de teléfono móvil si se quema la fuente es muy fácil de sustituir la fuente por quitar una y poner otra y también valdría si tienen un netbook y bueno pues le puede servir para alimentar las bombillas o la play también tenemos ahí la play 3 que la hemos puesto para ese lado también la pueden enchufar en la play pues nada aprovecho ahora que pues mi madre ha sido de compras para enseñaros esto porque no os gusta que toque el árbol cosa que lo puse yo pero bueno y aquí vemos el árbol de navidad con las bombillas puestas y bueno una cosa que yo digo para los que tenéis canijos por casa o mascotillas un problema que hay con las luces es que riesgo de que lo muerdan y se electrocuten o que tiren de ellos y se den un chispazo bueno estas son las del árbol que están quitadas como estáis viendo y funciona porque bueno las otras guirnaldas que hay aquí ya son las del árbol están paradas pero que como dato adicional podéis hacerlo funcionar son 5 voltios no hay riesgo de incendio de ningún tipo y si aquí sale el cable de alimentación aquí está la cajita de conexión y viene a nuestro router de fibra que va a 5 voltios no tiene ningún peligro de que vaya a dar un reventón ni calentarse porque es led esto no tiene peligro ninguno están templaditos pero bueno esto no calienta al punto de arder ese está más frío gracias a la resistencia que incorporan pues como tiene el led conmutado ya integrado ya tiene esa piecita que le hace de resistencia y ahí lo estoy viendo pues nada denle like y nos vemos hasta el siguiente vídeo chacales adiós chacales pues nada aquí las tengo para dárselas a la amiga al final si le voy a dar una fuente como estáis viendo es una fuente de 5 voltios y un cable OTG para que disfrute de las bombillas y aquí se las mando en este pack si queréis en las vuestras me decís y bueno pues ya hablamos de precio y os las mando tal cual la guirnalda que va aquí dentro la caja de conexión y en este otro lado el cable USB que ya va a ser largo y el puerto OTG para que lo podáis enchufar en vuestra tablet o en vuestro móvil pues nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo adiós ya las hemos instalado las bombillas y así quedan chavales pues nada espero que les gusten adiós